Falta 5.000 para tomar con los big, es el big en la plaza. Bueno, es el cuarto programa de La Gente Quiere y hoy tenemos una invitada súper especial, una capa que hace tiempo la está rompiendo en teatro, cine, bueno, en Paraguay y ahora está en Argentina, así que para nosotros es un placer tenerte, Lali. En realidad, estamos un poco nerviosos nosotros acá con Renato, un poquito cagado, ¿verdad? Impresionó el entusiasmo de la presentación, igual, muchísimas gracias. Bienvenida, gracias por tu tiempo. Bien, tranquilo. Me gusta verles a ustedes también una faceta de conducir. Diferente. La gente quiere verlos a ustedes. No, la gente te quiere ver a vos. ¿En serio? La gente pidió por vos. La gente quiere ver a la persona que esté sentada en esa silla roja. ¿En dónde pidió la persona? No, nosotros siempre decimos que en los comentarios ponga qué persona quiere verle en la siguiente edición. Entonces, mucha gente puso Lali, Lali, Lali. Entonces, la gente te quiere. La gente quiso, producción se encargó y ahora estamos hablando. Qué espectacular. Imagínate. Mi imagen. ¿Cómo está Lali? Bien, bien, bien. Me gusta esta sonografía de muñequitos. Un poco original. ¿Cuál sería el...? Esto. Era para... No, esto era algo para poner así, para que no sea un fondo negro nomás. No tiene sentido alguno. Ah, ok. Como para que haya algo enfrente de la cámara. Nada más. Lali, el otro día vino Nati Sosa Jovellano. Ella también está en el tema de teatro. Estaba estudiando para ser abogada. Por ahí me enteré de que también vos sos abogada. Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó entre ser abogada, dejar eso y lanzarte un poco a lo que es la parte de cine y todo eso? Bueno, la verdad que yo estudié la profesión de Derecho y de Teatro al mismo tiempo. Y me recibo de las dos carreras en el 2010. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo, sí. En la Católica de Derecho y, bueno, en el estudio de teatro. Y yo siempre quise ser actriz. Realmente una opción, o sea, no era una opción que yo estudie solo teatro. Estamos hablando también de una época en donde no existía el Instagram. Las redes sociales eran todavía como nuevas. Estamos hablando donde no había una industria todavía de cine como ahora. Tampoco escuelas de teatro. Entonces, sí o sí, una carrera convencional. Para como asegurar por si acaso. Y además, yo trabajaba en el Poder Judicial. Trabajé casi diez años. Y eso me dio la posibilidad de que yo me pueda pagar los estudios de teatro. Y los sábados, solo los sábados estudiábamos. Y en un momento, yo no quedaba en ningún casting. Nada, nunca. Ni de mayonesa, ni de gaseosa, ni de nada. Entonces, yo dije, bueno, esto no es lo mío. Creo que me tengo que dedicar al Derecho. Dejé el teatro. Me faltaba un año para terminar. Vuelvo a la Facultad de Salud. ¿En qué año estamos hablando ahora? Y ya el último, de las dos carreras. ¿2000? 2009. 2009, ok. Empiezo a subir todas las notas de Derecho para recibirme con honores. Como me recibí con mis títulos, llevo honores ahí. Y me llaman y me dicen, Lali, falta una actriz acá en una obra. ¿No querés hacer? Y así por ahí te acercas otra vez de vuelta al teatro. Me dice Agustín, mi maestro. Vuelvo y ahí me empieza como a salir casting. El casting fue así como algo energético y de momentos también del actor que entendí que no todo siempre te va a salir. Pero entonces fue como cuando dejaste de tratar más o menos que te vinieron los trabajos. Ahí surgió y ahí quedo yo también en el casting de Siete Cajas y ahí decido terminar la carrera de teatro y ahí terminó las dos carreras y ahí es donde da un giro mi vida. O sea, entre vos dejaste del teatro y ahí te hicieron el casting para Siete Cajas. Sí. Que fue una de las... El boom. Ahí cambió tu carrera. O sea, se estrena Siete Cajas y además que yo pedí permiso en el trabajo. Y digo, bueno chicos, voy a hacer una película. Claro. Vamos. Peligula en Paraguay. Un rochite de que te estoy hablando. Hace cuánto? Casi 13 años. Claro. Sí, no. Bastante. No, mira, Lali. Si no me voy a pedir permiso. No, ni nada. Es película peor. Película. Morpio. Morpio. Andá, tú fotocopiar el expediente. Che, Lali. Y en las facetas que tenés de actriz, ¿cuál es la que más te gusta? O cuál es la que mejor te sale, digamos? O sea, yo disfruto mucho de hacer comedia. Comedia. La verdad. Siempre me tocan papeles dramáticos. No digo que no disfruto porque también es una catarsis, es una forma de sanar, de descargarse. Pero yo disfruto mucho de la comedia. ¿Y sos cachinei? ¿Te gusta? Es muy autocrítica. Es como que yo te pregunte, vos sabes jugar fútbol. No sé. Y sabés, ¿no? Tenés que decir. Pero, pero sí. Lali cachinei. Sos cachinei. No sé qué dice el público acá, a la platea, llena. ¿Eh? Confirmado, confirmado. Ahora, yendo un poco a lo que fue tu papel en Argentina. ¿Cómo? O sea, entrar en Argentina no es fácil. Y romperla tampoco. Y vos la rompiste. O sea, se habla muchísimo de vos allá. O sea, acá repercute mucho lo que vos estás haciendo allá. Sí, la verdad que es un mercado muy competitivo porque estamos hablando de una industria formada de hace muchísimos años. Claro. En donde vos entras y la ventaja de repente es que estás amparado por varias leyes que tiene el país. Como actriz, como trabajadora de la industria. Que acá todavía no existen. Que todavía no porque estamos hablando de una industria muy joven todavía que con lo poco que se hizo se logró bastante. Eso no podemos negar acá en Paraguay. Pero sí. O sea, es que pegó el personaje. Rita entró a la familia de los argentinos y se... Ya sos parte de... Se adueñaron de Rita. Y eso también es el trabajo de uno, ¿verdad? Que uno hace del corazón para que realmente le llegue al público. Y si llega es el mejor regalo que un actor puede tener. Que le quieran a tu personaje. El que le reciban en la casa así todos los... Sí. Que se cariñen. Que hagan suyo. Y ahí es cuando deja de ser tuyo la historia del personaje. Lo mismo con Nico, ¿verdad? Que hicimos una dupla. Claro. De dos paraguayos. Era así. A mí me decían negrita, negrita. Porque él me decía negrita en la novela. O chamiga, chamiga. O sea, el argentino terminó hablando con jerga del yopará o de frases paraguayas que usamos nosotros. Y eso fue pedido tuyo, ¿verdad? El meter un poco de eso de tu personaje, meter la parte del yo paraguayas. La verdad es que tuve toda la libertad de hacer lo que quería con el guión y con mi personaje y la construcción. Y obviamente la gente que escribe el guión son los argentinos, no conocen nuestra jerga. Claro. Y ahí es donde yo transformo y lo hago mío. Y ellos quedan así como... Wow. Otro acento siempre es más llamativo en un lugar donde el acento es uniforme. No, aparte el guaraní es fuerte, es... A veces cuando le meten alguna grosería, algo medio macho, chocante. Claro, putear en guaraní te duele. Duele más, ¿verdad? Verdad que sí. Duele totalmente. Es como que quiere más, ¿verdad? Sí, ¿no? Fuerte. Sí. ¿Y cuánto tiempo te toma vos entrar en personaje o trabajar ese personaje para llegar a Rita y que le encariñe a toda la gente? Y vos sabes que los tiempos de la tele son diferentes porque en la televisión vos no tenés tiempo. Yo estaba 10 horas grabando todos los días, de lunes a viernes, de las 7 de la tarde hasta las 6. Y no hay un tiempo ya de preparación sino que ya de embarcarse y empezar y el personaje se está dueña de todos los guiones y disfrutar. A diferencia de la película que vos tenés un tiempo de construir tu personaje, que haces un trabajo en mesa, empiezas a rodar. ¿Y cuál te divierte más o cuál es mejor para vos ya que son totalmente diferentes? Tú sabes que Renato que me preguntes eso, justo me preguntaste cuál es una de las peores preguntas. Ah, está. ¿Viste? Es como que me preguntes a ti y yo le quiero más. Son desafíos igual. Y sí, y es lo que yo amo hacer en diferentes formatos nomás, en diferentes lenguajes, pero no puedo negar de que me siento cómoda en el lenguaje audiovisual del cine. Ya. Ok. Y... ¿Estás casada? Estoy casada. Y el jefe te dice, che, déjale a Rita un poquito, no sé, o Rita se suele ir a la casa o no. ¿Cómo? ¿Te dice algo? Bueno, no. Es que yo estoy en un personaje en mi casa todo el día hablando con Rita. No, pero no, no. De repente no le escapa una Rita en la casa o algo. Y la verdad que Rita tiene mucho de Lali. O sea, la forma de hablar. O sea, no es un personaje que habla en otro idioma, que tiene otra forma. Tiene mucho de mi personalidad. Y de... Yo hice una mezcla ahí de lo que soy yo con lo que es una Rita que trabaja en la villa. Pero nosotros con mi marido no vivimos juntos en ese tiempo porque yo estaba en Argentina. Él estaba acá, entonces... Rita se quedó allá. A ver, te grabaste... Fue un año de grabación que fue post pandemia, ¿verdad? En plena pandemia casi porque... En plena... En plena... ¿Y qué tal fue eso? ¿Cómo fue esa transición de estar en pandemia, de no poder hacer nada, a tener un personaje que ahora te... O sea, fue súper difícil, Renato, porque de repente vos decís, bueno, me voy a trabajar en Argentina, va a ir mi familia a visitarme, pero las fronteras estaban cerradas. Entonces como que yo estaba en Alemania de lejos igual. ¿Tampoco podía venir? No, tampoco podía ir, porque si yo venía tenía que hacer cuarentena, ida y vuelta, y mi personaje era protagónico y no podía. Claro. Y fue bastante doloroso, una soledad así inmensa. ¿Y qué tal fue de no tener trabajo o de no saber a dónde iba la carrera de nadie? O sea, todo se trancó, todo paró y de estar en cuarentena, no sabiendo tu futuro, a tener un personaje así tan protagónico. Yo digo que son esos giros que te da la vida que vos decís, qué loco, ¿verdad? Que fue una profesión bastante golpeada como el sector del entretenimiento en pandemia y donde muchos colegas nos quedamos sin laburo y de repente que te salga un laburo en otro país fijo por un año es realmente una bendición de Dios, de la vida, de esos giros que vos decís, bueno, en este momento cambia mi vida de vuelta. Claro, y hay que tomar y aprovechar al máximo. Y es como ese giro que dio cuando se estrenó Siete Cajas. ¿Otra vez? Sí, porque realmente este personaje vuelve a hacer un giro en carrera y es un giro que viene después de 12 años. O sea, es también una carrera de resistencia. Claro, no rendirte, estar ahí, dar vuelta. Hay que resistir y... No, y que por sobre todas las cosas las oportunidades llegan. Y hay que... Hay que estar listo. Hay que estar preparado. Sí, porque es como cuando te pasan la pelota y... Claro. A mí me encanta conversar. ¿Vos ves fútbol? El fútbol siempre... Yo jugaba fútbol antes, sí, sí. Humboldt también jugué mucho tiempo. Ah, deportista. Me encanta. Natación también. Natación también. Ya nos cruzamos por las piletas. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Me gustan mucho los deportes. Mucho, mucho. ¿Y cómo haces tú en la parte... ¿Cómo te mantienes activa con todo esto de las grabaciones y demás? No hay tiempo para... Y desactivada. Que le cortas nomás a ella. No, y tal. Yo soy medio caigüe cuando estoy diez horas grabando. No, pero son imposibles. Eso cansa más que... Igual ya en Argentina me inscribía a un gym y me iba a la noche. Pero ya no le veía a mi hija. Entonces... Claro. Entonces no. No compensamos. Y es raro. O sea, no sé. No sé cómo hace la gente, pero a mí... Igual yo siempre medio el gym y eso es último. Vuelto a la lista de prioridades. Vuelto a la lista. Bueno, Lali, nosotros en este programa tenemos un segmento donde producción nos consigue fotos del invitado y ellos nos tienen que explicar un poco más de contexto. Qué estaba pasando. Hubo fotos... ¿Se encontró rápido o no? Sí, hay fotos y videos. No, que no haya videos, por favor. Debería haber, pero esta es la foto y queremos que nos expliques qué estaba pasando acá. Bueno, esa es una foto en donde fue mi primer unipersonal, el show de Primeriza, que es un stand-up. ¿Qué es unipersonal? Y es como un show de stand-up que yo estaba embarazada casi de ocho meses y en donde yo hago un humor negro sobre la maternidad. Justamente es un lugar que... Si no querés ser mamá, te iba a encantar el show. Un poco lo que son la guerra de la mamá de tener entreparto natural y cesárea, quién es la mejor y no, y la tuliñera y este. Entonces era como ese juego divertido de la mamá perfecta y la no perfecta. Y ahí sube un amigo mío que se llama Marcos Ibernizi, que es mi estilista también. Y yo le estoy tocando la panza a él porque le digo que como que a la embarazada hay una mala costumbre que viene la gente y dice... ¿Verdad? Vamos a sentir... Vamos a sentir... Vamos a sentir... Vamos a sentirle... Ay, qué linda. Ay, qué panza. No. No, no. ¿Quiere que se le toque la panza? ¿No? ¿Quiere que se le toque la panza? Y hay algunas que sí, otras que no. A mí por lo menos no... ¿Qué onda? ¡Uh! Me he tocado todo mi titierra. Espacio personal, ¿verdad? Tipo... Relajado. Sí, no. Entonces era... Subirle a alguien del público y saludarle y no le contaba. Yo le decía... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, tu panza! Y tenía panza encima. Se asustaba al tipo. Y yo le decía... Bueno, ve... Eso es lo que a mí me pasa cuando entro a un lugar y me tocan la panza. ¡Tambo! Me hacían en el super y yo me decía... ¡Ay, qué linda! ¡Uy! No sabía ni quién era. Pero bueno... Era ese momento. Ok. Bien. ¿Y, Lali, hay nuevos proyectos de cine? Sí. Sí, la verdad que hay proyectos de cine acá en Paraguay. Una coproducción argentina y paraguaya que estamos en eso. Una peli. Después de este programa que estoy en rojo como jurado, que estoy disfrutando mucho. También algo diferente de lo que yo hago. Entonces es como un descanso creativo también que tengo a nivel mental. Claro, te liberas un ratito. Que es liberarse, ver otra cosa. Por eso estuvo mencionando en la entrevista pasada que el ser actriz, ser actor, estar en ese mundo Cansa mucho psicológicamente y se necesitan unos breaks de vez en cuando como para resetear, digamos. Sí. Vos sabés que... ¿Cómo haces eso? Cada uno igual... Cada uno igual tiene un proceso diferente. Cada actor porque cada persona es diferente, ¿verdad? Hay actores que son más fuertes, otros más débiles. Yo estuve diez meses encerrada en un estudio y siento y sentí que mi cuerpo necesitaba un descanso de actuar. Un ratito ahí. Lo que explicaron es la construcción y la desconstrucción del personaje. Vos tenés eso. A mí me hizo muy mal cuando terminó la novela. O sea, de verdad. Fue así un llanto y fue como un duelo mío de despedirle a un personaje que estaba en el prime time y que la rompía. Y bueno, llegó su final y yo también tengo que soltar eso y ver otro proyecto y ya está. O sea, que Rita ya no vuelve. Y no. Por el momento no. Es algo que haga en la segunda parte. Me estoy impresionando, o sea. Dale allá en Argentina, papá. Hay que... Póngase las pilas que queremos. No, hay que ponerse las pilas. Las pilas. Me gusta eso. Una villana. Una villana. Me mata a todos. A la señora. ¿Para eso estás? Sí. Mira que le cambió la cara bien. Sí, ¿no? Está bueno. Lali, la otra sección que tenemos es... Tenemos tres sobres. Tienes que elegir uno. Uno. No sabemos qué hay ahí. No me digas. Así que... Tienes que elegir uno. Hay tres niveles. Eso te podemos contar. Sí. Hay tres niveles. De uno al tres, dependiendo de cuál elijas la pregunta. ¿Va a ser más fuerte o...? Bueno. No tanto. Así que puedes elegir una y pasarme a mí. No, decidí. Aparte no. Viste, famoso, tal, 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 tal. Ahí ya agarró el lado del medio. Ajá. Ay, joder. Así luego, ¿no? No. Bueno. Lali. Si deciden con tu marido abrir la relación, ¿a qué famoso incluirían? Nacional o internacional. Lo que vos quieras responder. Yo incluiría a una mujer. Ok. ¿Nombre específico o...? Alba Requerna. Uy, bien. Ok. Me gusta. Está bien. Me gusta mucho la mujer. Yo admiro mucho la belleza de la mujer y abriría y le invitaría a Alba ahora que ella quiera un... Claro, eso ya depende. Ya vamos a... Viste que hay mujeres que eligen a un hombre. Sí. Para cuando abrís la relación. Yo personalmente elige que haya una mujer. Sí, generalmente el hombre es el que elige la mujer cuando se hacen este tipo de preguntas. Sí. Me gusta. Decidida. Tengo desarrollado mucho también el gusto de hacer la mujer. Admiro siempre la belleza femenina. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y la Lali abogada quedó? ¿Eso no va? No, no, no. Yo soy la que veo mis contratos. Ah, claro. Te sirve muchísimo. Sí, sirve mucho. Ah, vos sos la abogada de tu carrera, digamos. Sí, o si no entiendo algo, tengo mi grupo de estudio que son todas Harvard y me ayudan a... Rar, rar, rar. Rar, rar. Rar. Son todas... Todas carísimas. ¿Qué te pasa? Así no se llega. Qué idea. Pero viste que de repente vos cuando ya no ejercés, acá en la televisión nos haces así para ir redondeando. Yo sí que la conductora te dije lo que esto iba a terminar. Y sí, ese es el tema. Sí, sí. No importa. Hoy estoy un poco cagadito, yo no sé por qué. Están despedidos. Estoy un poco cagado. Hemos sido echados. Yo acepto. Un poquito. Un poquito cagado. Pero bueno, pasa. ¿Por qué? ¿Qué es esto, Tito? Y no sé. ¿Eh? Imponentes. Intimidados. Sí, intimidados. Bastante. No, estoy mirando. Estoy mirando la cámara. Tito ya empezó raro cuando me vio. Ella, ah, tu facha, no sé qué. Ya se volvió. No, yo estaba en short. El otro día, ¿sabes qué pasa? El otro día vino en short, un short floreado malísimo. Dracor. Y yo hoy vine en Bermuda y no, después vino, apareció así. Mirá lo que era la facha, el cheto. Lo que pasa es que él es el cheto. Entre los dos, él es el cheto. Sí. ¿Entendés? El chuchi. Él se cree desde el pueblo. Él es para las chi. Y yo soy el rita, la rita de acá. ¿Entendés? De los perros. Sí, el rito. Yo soy el rito. ¿Cómo es esa música que dice, vamos a tomar 5 mil con la B con la B en la plaza? ¿Son dos horas? No sé, más o menos esa música. ¿Cómo era? Falta 5 mil para tomar con la B en la plaza. Yo no conozco esa música. Yo sí conozco. ¿Qué sería yo en roteo? No, la cheta. La cheta y la... Hay que distribuir los personajes. La boom. Mira la boom. Y bueno... Bueno, Lali, la verdad que para nosotros es un placer que hayas venido, que hayas compartido con nosotros, que hayas aceptado. Mira que para nosotros es medio difícil de hacer esto medio... Está cool. Hoy, yo estoy más cago que vos de la otra vez. No, ni ahí. Igual, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por venir a compartir con nosotros, a enseñarnos cómo se hace. Y te deseamos lo mejor para lo que viene. Que la sigas rompiendo, en serio, porque es admirable. Gracias, muchas gracias. O sea, está dejando en alto al país que eso a nosotros nos llena de orgullo. Y esperemos que también haya más apoyo, ¿verdad? Para los chicos, los jóvenes, que eso es lo que nosotros queremos decir siempre. Dar el mensaje, ¿verdad? De que hay mucho talento en Paraguay que necesitan apoyo. Y sí. Sobre todo, yo lo que creo es que ojalá que jóvenes que vean esta entrevista tengan ganas de dedicarse al arte y que apuesten a esta carrera. Claro, que la actuación sea una opción. La música, la actuación, la danza. Me parece que hay una generación que está trabajando para la nueva generación que llega. Y encuentro un poco más ordenado esto. Yo creo en mi país firmemente. Tengo fe de que en Paraguay van a existir ficciones. Es una industria joven que la va a romper. Así que, sobre todo, yo soy muy orgullosa de mis raíces de ser paraguaya para el mundo. No cambio mi país. Siempre trato de hacer base desde acá en el mundo, que es lo más importante. No cambiaría mi país con nada al mundo. Y decirle eso a los jóvenes que se están viendo, que se animen. Y que el secreto es estudiar. O sea, el talento es 20% del 80% de estudios.